Déjame, déjame llorar, pa' que mi llanto va a dar más, pa' que mi llanto va a dar más Déjame, déjame llorar, por favor no venga más, déjame bajar, mi memoria es este, mucho lo siento Que eres muy moderna y no me gustas, que eres muy libre de pensamiento Me gusta salir con tus amigas, de noche y día, y yo no quiero No te olvides que en un cine lo juro, soy de otro mundo, soy canatero Déjame, déjame llorar